Bueno, tenemos mucha información para compartir con ustedes en esta edición del lunes y comenzamos rápidamente con los hechos policiales. Tema que preocupa cada vez más, tiene que ver con los motochorros que están robando a punta de pistola. Al menos hubo dos hechos que fueron denunciados en la comisaría de la localidad. Hoy por la mañana estuvimos en la sede, dialogamos con el comisario Julio Cabrera, quien nos puso al tanto de lo sucedido. No nos olvidemos que hace poco más de 10 días había ocurrido un hecho delictivo de estas características donde un joven fue abordado por dos sujetos que circulaban en una moto prácticamente en pleno centro de la localidad y a punta de pistola le sustrajeron el teléfono celular y emprendieron una huida. Evidentemente esta es la modalidad ahora de los motochorros. Circular armado, ver a alguna víctima fácil de abordar, intimidarlos y tratar de apoderarse de lo que tienen. Compartimos la nota con Julio Cabrera. Si el día domingo a la madrugada se pudo determinar dos hechos de robo calificado. Uno fue en grado de tentativa sobre calle Belgrano. Una señora de mayor edad iba caminando donde una motocicleta 110 centímetros cúbicos color azul con dos masculinos. El que el acompañante desciende del rodado y con un arma de fuego intenta, tras amenaza, intenta sustraer las pertenencias de esta ciudadana, la cual se resiste a este ciudadano, a todo ciudadano y los cuales se dan a la fuga del lugar sin lograr su cometido. En cuanto a anteriormente, a las 3 de la mañana aproximadamente, un menor se encontraba caminando por la avenida Libertador, exactamente sobre la escuela provincial 725, el barrio Retiro, donde fue abordado también por una motocicleta 110 color azul por dos masculinos, que los cuales con amenaza de un arma de fuego le sustrajeron su teléfono celular. Se inició rápidamente un operativo para determinar o llegar a proceder a la detención y secuestro de la motocicleta de estos dos sujetos, pero hasta el momento no tenemos mayores resultados.